En el rubro Música y Canto, dúo de Jesús Amaya, Sueñeros, recibe Jesús Amaya, Nery González y Antun Duaga. Ahí está. Bueno gente, muchísimas gracias. Somos de Río Cuarto, ¿sí? O sea, vi que nadie decía unas palabras que a todos deportistas. Los que estamos más de subir al escenario no nos podemos guardar estas palabras de agradecimiento enorme, ¿no? A Jesús, que lo conocí por teléfono. Sí, Jesús, che, que esto, que lo conocimos todos callos. Lo hacía aquel luchando por las ganas de hacer las cosas y el entusiasmo que me llevó la carta por Correio y toda la historia. Así que agradecerle a la gente de Bayonne. Hace, calculado el otro día, que la última vez que toqué acá fue en el 99, no estaba el siglo Razo. Y después volví todo el 2004 cuando tocábamos, éramos guitarristas del Maestro Rocha y nos juntamos en la casa de Echeverry siempre en Saller, todos los miércoles a la noche. Así que hace 10 años que no aparecía por Bayonne y agradecerles un premio que de verdad está muy bueno porque, en realidad, generalmente los músicos para ganar un premio, concursas, un pre-coquín, un pre-banadero, un pre, un pre, un soñando por cantar, un concursos. Que lo gané sin saber qué hiciste en el año, que fue solamente tocar y andar recorriendo los caminos con la guitarra y el canto, ¿no? Es maravilloso. Así que, bueno, eso, un premio a la música. Muchísimas gracias. Sin esperarnos. Gracias, Jesús. Y un premio que se va, en este caso, como dúo sueñeros, que se va a morir también por mi compañero de ruta, que es Nery González Artunduaga. A quien le quiere pedir un fuerte aplauso también, ¿no? Muy buenas noches, muchas gracias por nuestro premio, muchas gracias. Y un deseo de un muy buen feliz año que viene. Muchísimas gracias. Bueno, mi hija, seguimos entonces. Bueno, como he dicho. Chau, 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 chau.